Hemos convocado unas jornadas sobre el tema de la energía, es un tema de actualidad evidentemente y hemos invitado al gobernador Zapac, que gentilmente se ha prestado a acudir y algunos expertos como Nicolás Gadano, Daniel Montamad y va a estar también el ingeniero Aranguren, que es el CEO de la empresa Shell. El propósito es básicamente favorecer, estimular el debate acerca de la política energética. Argentina no tiene una política energética definida y hay muchas ambigüedades, hay contradicciones legislativas, puesto que hay una ley, la denominada ley corta, que establece claramente la competencia de las provincias, le da el dominio y la administración de los recursos hidrocarburíferos. El gobierno nacional ha sacado una legislación a partir de la nacionalización de YPF donde establece otros criterios. Hay un decreto, 1277 del año 2012, que prácticamente incursiona en el terreno de competencia de las provincias en tanto y en cuanto le da facultades al gobierno nacional para sancionar, para dejar sin efecto concesiones, etc. Es decir, que en definitiva no hay una regulación coherente en materia energética y tampoco se ha definido una política estratégica a largo plazo.